Hola chicas, bienvenidas a este video. Hoy les traigo un review con otros 5 tonos nuevos de la Juve. Como pueden ver son 5 tonos muy diferentes entre ellos, pero ahorita te voy a mostrar cada uno de ellos aplicándolos en las uñas. Como ya sabes, antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas y piques la campanita de notificaciones para que te avise cada que subamos un videito nuevo. Vamos a comenzar. Aquí tengo el tono 113. Es un rosa tornasol muy bonito aplicado. Tiene unos destellos brillosos, lo cual le da un plus súper lindo para las uñas si a lo mejor te gustan este tipo de tonos discretos y a la vez pues un rosa siempre queda bien con todo. Para mostrarles voy a hacer la aplicación en tips. Voy a comenzar limando un poquito para hacer porosidad. Voy a aplicar una capa de base, la cual voy a curar en lámpara por 60 segundos. Ahora sí, vamos a continuar aplicando el tono. Este pues es un tono muy neutro, lo cual voy a tratar de intensificar un poquito más aplicando una segunda capa. Pero lo que destaca de este tono pues son los brillitos que tiene. Ahora vamos a aplicar una capa de top, la cual vamos a curar por 90 segundos para asegurar la aplicación. Y este sería el resultado final. Se ve súper bonito, incluso en todas las uñas de la mano es algo como discreto y a la vez queda bastante lindo con estos destellos. Ya ustedes pueden hacer las combinaciones que se les ocurran. Vamos con el tono 114. Es un rojo que aparentemente en el envase se ve café, pero ya que lo aplicamos es un rojo oscuro como tirando a café. Es un tono que a mi gusto es bastante elegante, se me ocurre más como para el otoño, el invierno, que es cuando están más en tendencias este tipo de colores. Pero de igual forma pues podríamos hacer combinaciones con otros tonos, tal vez unos glitters dorados o plateados. Vamos con el tono 115. Este es un rosita como más intenso, más estilo Barbie, muy femenino. A mi me gustan muchísimos estos colores para el verano cuando vamos a las playas, a las albercas. Siento que resalta bastante bonito en las uñas. Incluso se ve como un poquito más neón aplicado en todas las uñas. A mi me gusta bastante, así como se les estoy mostrando aquí. Pero pues ya saben, yo siempre les digo que pueden hacer muchas combinaciones. Ahora vamos con el tono 116. Es uno parecido al que les mostré al principio. Sólo que este es un tono como más durazno, más melón. Pero igual tiene brillitos. En la mano se ve bastante discreto. Le da un toque súper femenino, elegante, a mi gusto. Y por último vamos con el tono 117. Es como un morado oscuro, como casi uva. Es un tono que siento que le va bien a todo tipo de piel, tanto pieles claras como morenas. Ya con varias capas de color el tono se ve bastante intenso. Siento que es un color que va muy bien de noche. Si te gustan los tonos oscuros, siento que es una muy buena opción, ya que no es un negro completamente oscuro. Así que con este tono morado pues ya queda un poquito oscuro y a la vez tiene un toque de color. Y pues bueno, estos son los 5 nuevos tonos de la Juve. Espero que te haya gustado. Puedes comentarme en la parte de abajo cuál fue el tono que más te gustó. Ya los puedes adquirir todos directamente con nosotros. Así que nos vemos en el próximo video.